Música Soy Manuel Arios, periodista, y los invito a que lean este libro que se puede buscar en Gandhi Demasiados lobos andan sueltos, son un conjunto de crónicas sobre la realidad de este país Y bueno, para actuar, para que haya acción, primero tiene que haber indignación Y yo creo que este libro contribuye a que nos indignemos por la realidad que estamos viviendo Y a que busquemos la forma de actuar y de cambiarla Música Música Música